Amigos son pocos, los bailes contiguitos se han mantenido haciendo de voz Sosos son besos, una discreción, porque así soy yo Haciendo billetes, bajando bretes, soy el mejor Y es que a mí me busco, la mano peleada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo Al de entre la dura y aquí seguimos en la lagar Dos veces perribe tierra, y acá andamos en la quema Y aquí yo no aliento en la tela Haciendo bien afuariado, con un buen respaldo ante el cielo